¡Ey! Hola, buenos youtubers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Territorio Cripto. Hoy vamos a hablar de las DeFi 2.0 y para ello vamos a utilizar Metaverse Pro, que es la DeFi 2.0 principal de la Binance Smart Chain. Las DeFi 2.0 se han creado para solucionar los problemas de las DeFi 1.0, que principalmente es mantener el precio de su token nativo, ya que los inversores estamos buscando la mayor rentabilidad y cuando sale una nueva plataforma, con mayor beneficio, pues movemos nuestros fondos a esa plataforma y hacemos que el precio vaya cayendo, ¿vale? Que es lo que suele pasar, por ejemplo, con las plataformas estas más importantes como PancakeSwap, ¿vale? Si vemos aquí a ver su precio, bueno, pues cuando la conoce la gente tiene la subida, luego empieza a caer, parece que se quería estabilizar, gente que la ha conocido después y intentan mantenerse el precio del token, pero no paran de salir plataformas nuevas, la gente va moviendo poco a poco los fondos y empezamos a entrar en una tendencia bajista que poco a poco va cada vez cayendo más, ¿vale? Y esto va pasando hasta con la principal plataforma como es PancakeSwap, que ya sabéis que es la principal de la Binance Smart Chain, pero podemos poner otro ejemplo como, por ejemplo, Banana, que también es una... es el token nativo de Ipswap, que es una plataforma que nos gusta mucho en el canal y también vamos a ver que es muy parecido, o sea, la subida tan grande, luego la bajada, lo van conociendo nuevos, empiezan a poner proyectos nuevos, entonces la gente vuelve a entrar y luego poco a poco va saliendo porque en este mundo cada día salen cosas más nuevas y más nuevas, ¿vale? Así que bueno, aquí nos explican la plataforma principal cómo funcionan las plataformas, o sea, las DeFi 2.0, ¿vale? Y vamos a ver que estamos hablando de bonos, de tesorería, ahora después vamos a explicarlo todo con... vamos, con mucho más detalle. Y esto es lo que nos resulta súper interesante, un API del 449.000%, o sea, es una locura, es muchísimo API, ¿cómo consiguen mantener este API? ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a intentar explicar todo eso. Aquí esta es la página principal, ¿vale? Nos están vendiendo como que, pues mira, que estamos aquí, que esto solo va a ir creciendo, entonces tendrá sus fluctuaciones de precios, subida y bajada, pero no va a tener la típica subida como en PancakeSwap o en Banana, y de repente la caída y poco a poco nos vamos metiendo en tendencia bajista. Nos están vendiendo como que vamos a ir siempre hacia arriba, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto atrae a los inversores. Bueno, vamos a pasar directamente a la plataforma, ¿vale? ¿Cómo funcionan? Vamos a ver primero cómo funcionan las plataformas DeFi 2.0. Bueno, para ello tenéis que saber que las DeFi 1.0, como es PancakeSwap, son estas de aquí, en qué consiste en meter liquidez, ¿vale? Liquidez se mete metiendo dinero, la misma cantidad de dinero en dos tokens, por ejemplo aquí Cake y BNB, pues meteríamos 500 dólares de Cake, 500 dólares de BNB, y lo metemos en la pool de liquidez. Y así la gente puede venir a hacer trading dentro de este par, y cada vez que vayan pagando las comisiones, pues se las van a pagar a los que han aportado liquidez. Si somos nosotros, pues vamos recibiendo esa comisión. ¿Y cómo la recibimos? Pues en esta forma, en el APR que nos están poniendo aquí, que es un 39%. Entonces, si yo aporto aquí liquidez, pues me van a ir pagando un APR del 39% en el token nativo, que es Cake, ¿vale? Y entonces, así es como van atrayendo a los inversores. ¿Qué pasa? Que estos APR, mientras más gente va entrando, van disminuyendo, y llega un momento en el que deja de ser atractivo para el inversor y mueve los fondos. Y ese es el problema principal de las DeFi, lo que hemos intentado explicar. ¿Qué es lo que hacían para conseguir que este precio se mantenga? Bueno, pues van creando nuevas pools de liquidez, como por ejemplo aquí, pues bueno, una pool bastante interesante, ese Fund BNB, están dando un 354%. ¿Esto qué pasa? Pues que cuando yo veo estas dos monedas, que son monedas que veo que van a subir, pues las compro, meto aquí la liquidez, y encima me van a pagar en el token Cake, que es el token de aquí. Y encima me están dando un 354%. Esto es una manera de atraer a la gente. Pero como hay tantas plataformas por todos lados, pues cada vez la gente no puede estar al día de cada cosa que va subiendo, y entonces los fondos los van moviendo, y acaba cayendo los precios, ¿vale? Así que bueno, ¿qué es lo que hacen las DeFi 2.0? Bueno, pues lo que hacen, de momento tenemos dos maneras para invertir, el staking y los bonos. La plataforma de préstamo ya la harán más adelante. De momento esto es muy nuevo, por eso digo que es de alto riesgo. No soy asesor financiero y no es consejo de inversión en ningún momento, simplemente os cuento cómo funciona la plataforma y mi experiencia. Y de momento lo que vamos a hacer es el staking, que es simplemente comprar la moneda, que en este caso la moneda se llama Meta, y está a este precio actual, 219 dólares. La compramos, pues la compramos como en este caso estamos trabajando con la Binance Smart Chain, venimos aquí a PancakeSwap, nos venimos al exchange, y aquí podemos comprar la moneda Meta, ¿vale? Como hacíamos siempre, o sea, nada nuevo, y una vez que tengamos esas monedas Meta, pues venimos aquí, las ponemos en staking, y ya está. Le damos a stake, y simplemente nos están pagando un API del 458.000%. ¿Por qué es un API? Vale, porque estas plataformas lo que hacen es el autocompound, o sea, hacen la reinversión automática ellas solas. Entonces por eso nos hablan de API, no nos hablan de APR. Simplemente metemos aquí y listo. Y luego la otra manera son los bonos, ¿vale? Los bonos es la manera que tienen ellos de ganar la liquidez en la tesorería. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues los bonos son un bono, como su propio nombre lo indica, que por ejemplo en este caso nos están diciendo que es un bono de BUSD. Pues ¿qué es lo que pasa? Que nosotros les damos nuestros BUSD. O sea, yo no estoy comprando unas monedas ni nada por el estilo. Yo le estoy dando a esta plataforma los BUSD, y ellos a cambio me están regalando a un precio más barato los tokens meta, ¿vale? En verdad es como si los estuviésemos comprando, pero a un token a un precio más barato. Que en este caso de ahora mismo es, pues bueno, 204 dólares. Vale, pues vamos a ver cómo invertir en la plataforma. Bueno, pues vamos a ver las dos maneras, el staking y los bonos. Primero el staking, que es lo más sencillo. Simplemente venimos aquí y lo primero que miramos es el porcentaje ROI en 5 días. El 5 días nos van a dar un 12,24%. Vale, perfecto. Pues ya tenemos ese dato en la cabeza. Luego nos venimos aquí a bonos y vemos los bonos que nos están ofreciendo. Entonces estos son los bonos. Quiere decir que si nosotros ponemos BUSD, pues podemos comprar el token a esto, que equivale a un 7,17% de descuento dependiendo del precio. Si el precio de meta ahora es 219, bueno, pues si le aplicas el 7,17%, este es el precio que se queda. Esto quiere decir que nos dejarían ese precio. Conclusión, ellos le llaman ROI porque es para poder compararlo con el staking. Es el ROI del 7,17%. Entonces diremos, bueno, pues nadie va a querer comprar bonos porque de momento sale más rentable en staking. Bueno, sale más rentable en staking o no. Vale, vamos a ver cómo podemos mirar eso. Por ejemplo, supongamos que nos venimos aquí al staking, ¿vale? Y sabemos que el precio es de 219 dólares. Vale, pues qué es lo que pasa? Que cuando nos venimos a PancakeSwap... Mira, si queréis comprar en PancakeSwap ya vamos a poner el ejemplo para que no os equivoquen. Entonces venimos aquí y ponemos MetaPro. MetaversePro. Vale, lo tenemos aquí. Y copiamos el contrato. Siempre es copiar el contrato de las páginas fiables como CoinMarketCap o CoinGecko. Copiamos el contrato. Nos venimos aquí y escogemos esta. Lo pegamos. Le damos aquí. Este es el token Meta. Y luego lo vamos a comprar, por ejemplo, con BUSD. Entonces, si yo pongo aquí que quiero comprar un token Meta, pues me sale que el precio que se está comercializando en PancakeSwap ahora mismo es de 230 BUSDs. Esto quiere decir que si yo compro uno, pues necesito 230 BUSDs. Pero claro, ¿qué pasa aquí en la plataforma? Que nos está diciendo que el precio es de 219. Entonces, no cuadra. Bueno, nos vamos a PooCoin y lo mismo. Un precio también distinto. 227. Le damos aquí a ver si se puede actualizar con la temporalidad de una hora. 231. Vale, los precios van fluctuando mucho. Y dependiendo de la plataforma, van cambiando. Pero bueno, en nuestro caso lo tenemos que comprar en PancakeSwap porque trabaja de esta manera. Entonces, a mí ahora mismo me están pidiendo 230. Le damos a actualizar. Nos sigue pidiendo 230. Entonces, no me merece la pena. ¿Por qué? Porque si calculo aquí que el token lo voy a comprar a este precio. Y en este precio, cuando digo este precio, sí que es verdad que lo vas a comprar a este precio. Porque una vez le des aquí al bond, se bloquea el precio al que esté. Da igual que empiece a subir un poco o baje. Que es lo que pasa en PancakeSwap, que sube y baja y no sabemos el precio exacto. Aquí no. Aquí si te está diciendo esto y le damos, ya te lo va a comprar a ese precio. Entonces, si hacemos el cálculo del precio en el que tenemos en PancakeSwap, no el que nos pone en la plataforma, sino el que nos tenemos aquí en PancakeSwap, que en nuestro caso es 230. Le calculamos el 12%, que sería lo que nos estarían dando con el stake, y nos va a salir un precio mayor que este de aquí. Entonces, como salía mayor, pues eso quiere decir que es más rentable en este momento comprarlo con los bonos. Entonces, vendríamos aquí, compraríamos los bonos y ya está. En mi caso es lo que he hecho, ¿vale? Es lo que he hecho. He comprado el bono porque me salía más rentable, incluso aunque estemos viendo aquí el ROI que era menor. Solo por el cambio del slipaje en PancakeSwap, pues me merecía la pena comprarlo por aquí. Y lo he comprado. Y bueno, pues ¿cómo funcionan los bonos? Yo le he metido unos 2.500 dólares más o menos, que era para comprar 12 bonos. Entonces, una vez que lo aceptamos, pues nos vienen aquí los 12 bonos, ¿vale? Y ya está. Entonces, ¿por qué nos pone aquí un periodo de 4 días de besting y demás? Vale, pues es que esto funciona que durante 5 días. 5 días, cada día vamos a poder ir reclamando una quinta parte de lo de aquí. Entonces, mis dólares han desaparecido porque se los he dado a plataformas, están en la tesorería. Y a cambio me van a ir dando los primeros 5 días, me van a ir dando los meta que he podido comprar, que los he podido comprar en principio a este precio, ¿vale? Entonces yo de momento no tengo ningún meta en la cartera. Tengo que esperarme un día, porque esto lo he hecho hace unas horas. Tengo que esperarme un día y mañana pues podré reclamar. Entonces le daré aquí a reclamar, aquí ves, aquí pone reclamable. Bueno, ahora de momento puedo reclamar esto, pero no merece la pena reclamar tampoco. Voy a esperar un poco más y le podemos dar a reclamar. Y vamos reclamando los tokens que vamos teniendo aquí, ¿vale? Cada día nos van a ir dando una quinta parte de esto. Entonces, tú puedes reclamar cada minuto o cada hora si quieres, pero esto es lo que te van a ir dando cada, o sea, los tokens que has tenido una quinta parte cada día. Entonces supongamos que hacemos eso una vez al día. Bueno, pues venimos, le damos aquí a reclamar y ya los tendríamos en nuestro Metamask. ¿Y luego qué es lo que hacemos? Bueno, pues esos tokens reclamados los metemos aquí o los podemos vender. O sea, si hay mucha gente que simplemente pues quiere hacer, no lo quiere guardar porque no confía en esto, necesita el dinero rápidamente. Bueno, pues él los ha comprado a un precio barato. Supongamos que los ha comprado hoy a 204 y dentro de cinco días vale, pues 230, 240. Bueno, pues los puede vender y ya está. Que no, pues lo puede meter aquí en staking, que es lo que voy a ir haciendo yo. Y poco a poco se irá generando también todo este beneficio, ¿vale? Todo este API. Así que esto es la principal manera de invertir y cómo podemos hacerlo, ¿vale? Porque no es siempre coger el staking porque es más rentable. Tenéis que hacer los cálculos dependiendo de a qué precio os están vendiendo en PancakeSwap, en este caso, que es donde lo vais a comprar, ¿vale? Así que tened mucho cuidado cuando vayáis a comprarlo. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos mirar? Vale, si nos vamos a CoinGecko, porque nosotros estamos hablando de la plataforma Metaverse Pro, que es la de Binance, pero si nos vamos a CoinGecko aquí en categorías, si nos venimos aquí abajo, estas de aquí, las Rebase Tokens, estas son las DeFi 2.0, ¿vale? Entonces tenemos Olympus, que fue la primera que salió, que es de la red de Ethereum. Las comisiones, pues ya sabéis cómo son. Pero vamos, el resto son todo copias de Olympus. Entonces tenemos aquí cada una, dependiendo de la red, unas más importantes que otras, ¿vale? Así que le podéis echar un ojo, tenemos una muy famosa en la red de Harmony, que está bastante bien. Hay otra que se llama Héctor Dao, que también está por ahí. Tenemos, bueno, pues esta de Binance y la de Olympus. Cada red tiene la suya, así que no hay ningún problema. Yo os aconsejo, el que quiera invertir en algo de esto, pues que coja una red donde las comisiones sean pequeñas. Y ya está, porque la red de Ethereum, ya sabéis que las comisiones son muy altas. Y bueno, pues para el que quiera más información, aquí en los documentos, si le dais a Documentos en Metaverse Pro, os van explicando perfectamente cómo funciona, ¿vale? Así que bueno, cualquier duda, ya sabéis, dejádmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!